¡Hola! ¿Cómo están? Nosotros somos Evil Puchus y con el vídeo de hoy daremos inicio al mes del horror así que prepárense porque este mes estará lleno de sustos y terror en esta ocasión les diremos si vale la pena ver la segunda película de la huérfana primer asesinato así que no se vayan y quédense con nosotros lo primero que tienen que saber es que esta cinta narra los acontecimientos que sucedieron antes de los ocurridos en la primera parte o sea que es una precuela en la cual vemos cómo lina escapa del hospital psiquiátrico ruso donde estaba internada y logra viajar a eeuu haciéndose pasar por esther la hija desaparecida de una familia adinerada pero sus planes no saldrán como esperaba porque se enfrentará a una madre que defenderá a su familia a cualquier costo así comienza este thriller psicológico donde pensamos que nos contarían el porqué de la locura de lina pero no sólo nos contaron el cómo llega américa y el cómo se adueña del nombre de esther pero vamos por partes lo primero que tenemos que mencionar es la gran actuación de isabel forman quien en el papel de la niña diabólica nos hará pasar muchos momentos de tensión la actriz de 25 años de edad en sus dos películas nos ha dado muestra de lo buena que es y por algo ha sido catalogada como un icono del terror pasando al tema de la trama sentimos que pudieron profundizar más en la historia de lina y sólo acertaron en decir que era muy pero muy agresiva y que no había que confiar en su apariencia de niña y de ahí no explican por qué es una psicópata ni qué significado tenía la biblia que cargaba ni algo más que nos hiciera entender el por qué es así como ejemplo tenemos a tricia la mamá loca que por defender y cuidar a su familia es capaz de ocultar el asesinato de su hija en manos de su hermano o terminar de matar al policía que investigaba esther sólo porque su marido había vuelto a ser feliz porque la niña apareció este personaje tenía un trasfondo para sus acciones y locura pero y las de lina hay si nos fallaron pero tenemos que reconocer que el tiro para ver quién de las dos estaba más loca estuvo chido y si nos han seguido sabrán que nos gusta ver fregadasos y en ese apartado si se discutieron mención aparte cuando le estábamos viendo hubo un punto en el que le dije a puchu que le iba a pasar en la historia según yo y así pasó en mi opinión en ciertos momentos fue muy predecible pero después cuando aún sabiendo que este era una asesina quisieron que siguiera el juego de la madre y el hijo para engañar al papá todo iba bien pero sentimos que le faltó más perversión a esa parte de la historia para que no se sintiera tan simple si te está gustando el vídeo recuerda darle like si quieres seguir viendo nuestro contenido suscríbete y activa la campanita será tu mejor decisión en estos minutos no te quedes como la huérfana aquí estamos para ti otra cosa que hay que destacar es el estilo de cámara mostrándonos paisajes y escenarios muy lúgubres y llenos de ese sentimiento de soledad sin dejar de lado los efectos especiales que también son buenos desde cómo lograron que el in apareciera una niña o el asesinato del policía o las escenas de los fregadasos que se vieron bien realizadas y si te la creías lo que de verdad no nos gustó fue la última escena del incendio con una esther caminando y paseando por la casa como si nada pasara todo se estaba quemando y bajo las escaleras muy lentamente con esa escena si se la jalaron se trata de un ser humano de carne y hueso no una niña adolescente mutante con poderes para controlar las llamas a wii wii se tenía que quemar chamuscar o rostizar porque prendida ya estaba y con el calor de la casa tenía que ser cocinada viva ella no es parte del show de rammstein para no quemarse por favor en fin la huérfana primer asesinato no es una mala película de hecho las casi dos horas que tiene de duración no se te hacen pesadas o aburridas pero lo mostrado en la cinta no meritaba una película de ese estilo es más lo sentimos como un dlc de un videojuego donde sólo nos dan otros momentos de la historia original repito no es mala sólo es incómoda la vista ya en serio al lado de su antecesora se queda muy corta lo que la salva del olvido son las grandes actuaciones de las locas se llevaron la película es así como terminamos este vídeo con el que iniciamos la época que más nos gusta así que todo el mes esperen contenido y recomendaciones que les darán mello mucho mello recuerden seguirnos en nuestras redes sociales subimos contenido para todos los gustos y también recuerden que son los últimos días para hacer los primeros 5 patrocinadores en patrón recibirán un regalo sorpresa nos vemos en el próximo vídeo y si ven gente muerta o andan muy pasados o están en el canal correcto adiós